En el rodadero ya hemos visto dos, tres vainas de deporte, de playa, y eso no nos ha representado primero ningún interés, ni económico, ni de imagen, ni de nada. Cada vez que hacen esos espectáculos y lo llenan de carisma y de cosas que van dañando la playa. El último nosotros reclamamos porque vimos que estaban emparejando, le van a hacer unos escenarios con arena de río, pero en esta se pasaron de calidad. Sí, en la pasada, pero en esta vimos bajar una cantidad de camiones con triturado, con gravilla triturada, que eso tiene filo, y la han regado por la playa y lo han llenado. En la entrada de mi ranquito también han emparejado, porque ahí van a entrar camiones y carros, y es lo que vaya a entrar, pero resulta que por ahí entra el arroyo cuando llueva y va a arrastrar toda esa gravilla al mar, y acabaron con la playa hermosa y esa bella donde tú te metes corriendo, porque estás seguro que nada te va a cortar y nada, te va a apullar y nada, esa gravilla va a terminar toda en el agua, se va a regar, y la playa, esa arena que tú metes el dedo y el pie hacia abajo, porque es agradable pisarla, a tener ahora una playa llena de triturado, de piedras trituradas contigo. Yo estuve ahí que agarré una casi toda sin un filo, ahora vamos a tener peligro que si metes el pie duro te puedes cortar, vas a estar depullando, vas a estar. Entonces hay un daño ambiental tremendo, lo que nos motivó, por ejemplo, yo ayer llamé al personero y le puse el caso, y le dije, bueno, represéntenos que sea usted, dentro de sus funciones está la representación pública del derecho ciudadano, represéntenos ante Corpa Maggi, y iniciamos un proceso porque eso no es así, eso no es así, parece que fuera intencional dañar al rodadero como de lugar. Aquí no podemos decir que algo que hicieron está bueno y está dando un buen uso, no se puede decir eso. Parece que todo fuera, se venden algo y en el fondo lleva un trasfondo negativo. Ahí, ahí, ahí se tiene que evaluar porque hay un daño ambiental, hay un daño ambiental tremendo, tremendo, que pone en riesgo la salud y la misma vida, porque si tú te cortas se te puede infectar. Sí. Con haber regado esa cantidad, son camionadas y camionadas y camionadas, volteo, eso tiene tres o cuatro días de haber atirado y ya están regalando eso, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué mente se le puede ocurrir? Ahora, hoy vamos a averiguar si Capitanía de Puerto dio permiso para eso, si Capitanía de Puerto debe responder, debe responder administrativamente y debe ponerse el frente para que retiren pautas todas, que hagan un barrido general y recojan las siete, las nueve camionadas de gravilla que tiraron para dañar las playas del rodadero. La noticia más importante del día por Voces 89.4 FM. Tu voz, nuestra voz.